aquí tenemos este superdín 300 con un golpe frontal como se aprecia el motor mantiene su ralentí perfectamente vamos a ver cómo acelera como se puede apreciar no hecha humo blanco así que eso significa que no tiene ni consumo de aceite ni ningún ruido anómalo en el motor como se puede apreciar esto es un repuesto 100% verificado y 100% legal y se entrega con dos años de garantía que no se puede apreciar